¡Ey! Muy buenas a todos, estamos de vuelta con un nuevo vídeo y el día como estoy viendo estamos en GTA V y estamos con el nuevo DLC, estamos con uno de los nuevos minijuegos el cual nos va a permitir desbloquear la nueva moto para luego en un futuro poder comprarla, así que chicos, espero que os guste muchísimo si veo que tiene un montón de apoyo el vídeo, reventáis el botón de like y seguiré trayendo más vídeos de este minijuego porque pinta muy pero que muy bien al parecer, parece como una especie de, digamos, slitherío, algario y todas estas cosas porque la verdad que tiene muy, pero que muy, eh, cosas parecidas la verdad, tiene cosas bastante parecidas ya que tenemos que ir dejando una línea que va a salir de nuestra moto y esa línea pues va a hacer que la gente que se roce con esa línea básicamente que se va a morir, le vamos a quitar una vida tal cual, parece que es así, espero que no me esté equivocando y como estáis viendo vamos dejando una estela, si yo ahora por ejemplo slither tal cual tal cual, así que nada chicos, tenemos eh, ahora solamente tres vídeos, tenemos que aprovecharlas muy bien, vamos a ver si este se lo que desgraciado, que mamón que mamón, que bien lo está haciendo, ¿no? vale ojo, ojo chaval, pero que máquina, que máquina no, ese hombre hay que tener cuidado porque, madre mía, lo está petando, como acabo de petar yo a ese hombre también, vale bien, 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 hay que ir muy atentos a intentar liársela a la gente y estoy viendo que esta moto corre bastante así que esto también lo vamos a tener que tener muy en cuenta para poder liársela y ganar a los suscriptores porque la verdad lo veo bastante, bastante complicado pero voy a decir que mola, eh, me está no, tío no, pero que sea tan tonto de irme directo para allá, joder vale, me queda solamente una vida me queda una vida, a otro también, a otro le quedan tres y a otro dos, o sea que la cosa está complicadito, eh, vale, vamos, vamos vamos, vamos, solamente le queda uno a esta uy, este se lo ha hecho yo bien, no, vale me voy por aquí, me voy por aquí, que creo que es lo mejor y ahora este se la puedo liar si vamos por aquí, ahí, vale, vale vale, 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 está bien, está bien la jugada está bastante bien la jugada, el de verde está viniendo por aquí, está esperando la oportunidad atención, el de verde y el de morado se la pueden liar se la pueden liar vale, yo creo que se la han liado a los dos atención, les encierro aquí vale, vale, sí, vamos genial genial, vale, ahora solamente estoy contra uno, que es el de morado lo tengo complicado, la verdad, porque tiene todavía tres vidas pero bueno vale, grande, grande, grande chicos, atención porque se viene la remontada, eh, ostras, como mola el juego, ¿no? ostras, que humo mola, tío se la lio, se la lio uy, 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 le he cagado, le he cagado he perdido velocidad, vamos, toco uff, prefiero prefiero retirada, prefiero retirada creo que, no sé que hubiera pasado ahí, pero creo que hay una retirada, a tiempo ha estado bien no sé si me chocara con con mi silueta esta que pasaría, pero creo que igual pillaría pillaría, es decir, si me choco con la mía propia seguramente que muera ¿por qué corre el mal, tío? ¿más, tío? ¿por qué corre más? vale ¡no! ¡no! la he cagado, tío, la he cagado además, chicos, necesitamos jugar este minijuego porque, eh, si no lo juego no puedo desbloquear esta moto que creo que lo he comentado al principio y la verdad que eso me ha parecido bastante guay, bastante guay porque si quieren la moto, ostras, prueba el minijuego porque ya que se la han currado y está, está chulo además, yo creo que esto es una manera de, de hacer que la gente se anime más a jugar los minijuegos que va metiendo Rockstar a mí la verdad que casi siempre me, me encanta muchísimo y me, me lo paso súper bien y este, la verdad que podría ser uno que podría traer con bastante frecuencia al canal si os gustara por mí, la verdad que que encantado porque tiene muy, pero que muy buena pinta este, este minijuego además, eso de la silueta me encanta, tío eso es muy, pero que muy chulo así que chicos, vamos a por la segunda ronda no sé qué pasará no sé quién ganará pero ostras, me molaría llevarme yo los puntos porque antes se la he llevado el morado vale, empezamos quitándole vida al morado eso está bien vale, pues si te chocas con la tuya mueres ahí lo tienes o si frenas o si te quedas quieto del todo yo creo que ha sido no sé que ha sido de las dos cosas lo que me ha podido quitar la vida pero una de esas cosas ha sido vale, por aquí nos vamos atención, aquí me la pueden liar me la voy a jugar un poquito no venga, es demorado me cago en todo vale, vale, vale eh, tres dos y dos vale, yo llevo dos al deberle hay que quitarle una vida, eh al deberle hay que quitarle una vida si gira por aquí se la puedo hacer si gira por aquí vale, la tiene la tiene, la tiene, la tiene o salta o se la he liado vamos, no me jodas vale vale, vamos vamos que grande bueno, se la hemos liado se la hemos liado cuidado que no la línean a nosotros es que corre demasiado corre demasiado la moto es decir ostras, está guay pero menos mal menos mal porque ahí la había cagado yo bastante hay que decir las cosas como son y ahí la había yo cagado muchísimo creo que al de verde se la espérate, espérate porque aquí voy a salir yo el que la cague así que mejor esto que pillar tan rápido vale y ahora el de rosita vamos a ver si se la hago no a este no se la voy a liar eh quien debería de liársela antes si, al de rosa que tiene tres vidas es el que más vidas tiene así que uy, uy, uy espérate que me la va a liar en la mía al final atención porque tenemos por aquí el de morado le podemos hacer la misma que le hemos hecho antes a el de verde madre mía el de morado pero si el de morado es que va bueno suprima suprima bueno, bueno, bueno hemos muerto bastante pronto pero voy a decir que hemos sido también muy kamikazes es que íbamos ahí sin miedo uff ahora quedan todos eh no se si me pone aquí solamente hemos hecho una baja o sea yo diría que que hemos hecho más pero bueno el caso como estáis viendo eh quedan tres de los tres le quedan a todos eh dos vidas el de rosa creo que va a morir ahí ¿no? que raro que no haya muerto con la estela del del verde porque parecía que iba a pasar por ahí vale, vale, vale además hay como una especie de ventajas como estoy viendo esto de del tiempo yo creo que será para que vayas un poquito más lento eh luego está lo del turbo que supongo que será lo del medio y por último tenemos en la derecha que a ver si lo consigo ver eh eso no sé que será la verdad que eso no tengo ni idea no tengo ni idea a lo mejor es para que no salga el rayo este la estela o algo no sé no, no no, no no sé que puede ser no sé que puede ser pero bueno lo que sí sé es que el demorado lleva por cierto el demorado lleva ya una ronda ¿no? o sea como gane esta gana la partida por favor chicos concentraros concentraros y liársela vale eh el demorado va a ganar al final el demorado va a ganar es que como mata el de rosa gana el demorado seguro tío y si gana se acaba pero si no sería otra ronda más o sea la verdad que el chaval lo está haciendo bastante bien ahí se la va a liar eh sí sí, 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 sí se la acaba de liar oh qué cojones cómo ha saltado eh ha saltado porque tenía la ventaja esa sí yo creo que eso es lo de la ventaja porque ahora ha pasado muy cerquita de su estela y no ha saltado o sea que tiene que ser lo de la la ventaja esa sí, 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 sí seguro seguro vale pues chicos se queda eliminado el de verde ahora solamente queda el de rosa contra el de el de morado ¿quién ganará? pues la verdad que yo voy a apostar por el de el de morado tiene más vidas y el de rosa la acaba de liar básicamente así que ¿para qué vamos a apostar por otro? pero bueno la verdad que la partida ha estado bastante guay sobre todo era para que vieseis cómo era el nuevo modo de juego para desbloquear la nueva moto y chicos muy atentos porque seguramente que ya habré subido el tuneando la nueva moto así que recomiendo que vayáis al canal porque seguramente que antes de este vídeo haber subido pues tuneándola y creo que nos va a quedar muy chula vamos a mirar a ver si ya me la ha desbloqueado a ver si tenemos que hacer algo más simplemente pues vamos a apostar esto nos gusta perfecto y vamos a salir al online vamos a ver si ya tenemos para poder comprar que creo que vale 2.200.000 o algo de eso creo que he visto la verdad que no estoy seguro del precio pero creo que más o menos era algo por el estilo era ese el precio que tenía la moto y como veis también hay muchos más mapas hay un montón y lo he dicho si veis que os gusta y tiene un montón de apoyo el vídeo pues seguiré trayendo este en mi juego que la verdad que está muy pero que muy chulo sería pues eso un Slice Drive pero aquí en GTA V entonces está guay está guay vale pues vamos a ver si la hemos desbloqueado que esperemos que sí porque tengo ya un montón de ganas de tunearla de ver que tal queda que cosas se le pueden poner y que cosas no además también vamos a poder comprar ropa la cual también como que se queda se queda muy bien con la moto porque sería como con el mismo color que llama muchísimo la atención y brilla un montón así que creo que va a estar bastante guay vamos a ver si esto nos baja esto sería pues lo peor de aquí tirarnos tres horas en el cielo aquí en la nube de Rockstar que sería recordada 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 voy a trabajar engrasar tu pasta no me pone nada de moto desbloqueada ni nueva moto no sé si habrá que reiniciar el juego o que le eches pero yo he visto que había que hacer simplemente eso vale aquí la tenemos aquí la tenemos vale dos millones bastante bastante pero bastante así que nada chicos la compraré os traeré el túnel al canal si no lo habéis visto recomiendo que vayáis al canal porque seguramente que ya lo habré subido y lo dicho espero que os haya gustado muchísimo este minijuego si ha sido así no olvidéis de botarlo también vais a tener una carrerita con la nueva moto que hoy tendréis bastante vídeo así que nada si os ha gustado no olvidéis de botarlo suscribiros para no perder ninguno y nos vemos en el siguiente adiós